San José de Jorge López, además de la zona aledaña a la presa del Conejo en Irapuato, se han convertido prácticamente en un tiradero de cuerpos que evidencia el mal actuar de las autoridades. Así lo consideró la buscadora y fundadora de Una Luz en Mi Camino, Norma Patricia Barrón Núñez. Esto luego de los hallazgos que se han registrado principalmente en San José de Jorge López, donde suman siete en lo que va de 2024, y los 19 de la zona aledaña de la presa del Conejo. A lo largo del sexenio que está por terminar, el kilo de tortilla aumentó siete pesos al pasar de los 15 a los 22 pesos por kilo. Los factores que han incrementado el precio son la inflación y la inseguridad en algunas zonas del país, así lo señaló Homero García López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. El cuerpo de un hombre con huellas de violencia y envuelto en un cobertor rojo con negro fue encontrado en la parte baja del Arroyo del Muerto en la colonia Conjunto Habitacional Baltierra. Hasta este momento, las autoridades desconocían la identidad de la víctima, así como el tipo de lesiones que presentaba.